Economía en France 24 me acompaña en el estudio Luis Méndez. Luis, buena noche, bienvenido. En Argentina sigue la preocupación en torno a la restauración de la deuda en manos de los acreedores extranjeros. Así es, Raúl, y este lunes se conoció que una parte de esos bonistas rechazaron la propuesta bajo el argumento que la nación sudamericana desea pérdidas desproporcionadas. La respuesta argentina fue asumida con decepción por parte del gobierno tras emitir un comunicado del Ministerio de Economía. Pero ahora se dispone a escuchar una nueva propuesta de parte de los acreedores. Así, el gobierno argentino recordó que el Fondo Monetario Internacional calificó la deuda como insostenible. La administración de Alberto Fernández había fijado el 8 de mayo como una fecha tope para recibir la respuesta de los acreedores. Pero la misma presentada en abril prevé una reducción en el pago de capital de 3.600 millones de dólares y de 62% en el pago de intereses. Adicionalmente, pide un periodo de gracia de tres años y a partir del año 2023 comenzará a pagar con bajos intereses. Argentina busca reestructurar una deuda por 66.800 millones de dólares. Pero en una publicación del Financial Times, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, señaló que la nación no pide a los acreedores que pierdan, sino que ganen menos. Luis, y México registró un aumento de remesas en el primer trimestre del presente año. Y según el Banco de México, este fue de 18% en comparación con el mismo periodo, pero del año anterior. Su mayor alza se registró en el mes de marzo, cuando alcanzó los 4.016 millones de dólares, lo cual representa un incremento de casi 49% respecto al mes de febrero y la mayor alza para cualquier mes de marzo desde 1995, cuando comenzaron estos registros. Durante el mes de enero, las remesas alcanzaron un total de 2.582 millones de dólares, mientras que en febrero registraron un leve incremento hasta los 2.694 millones. Según analistas, el debilitamiento del 22% experimentado por el peso mexicano frente al dólar, además de las normas de inmigración más estrictas que podrían aumentar la deportación de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, y a eso le sumas la crisis económica debido al COVID-19, podrían ser las causas de dicho aumento. Los datos oficiales del gobierno mexicano se contrastarán con el mes de abril, en el cual se espera una caída debido a esta situación. Recordemos que el Banco Mundial ha pronosticado un 20% en torno a las caídas de las remesas para este año. Y de acuerdo con el ministro de Finanzas francés, la nación afrontará riesgos de empresas en bancarrota y también recortes de empleo. Así es, Raúl, y las declaraciones de Bruno Le Maher se producen cuando la nación ya sea lista para una apertura gradual de las actividades económicas previstas para la próxima semana. Le Maher destacó que restaurantes, la industria turística y cultural, además de otras empresas, permanecerán cerradas después del 11 de mayo. En este sentido, expresa que es a ellos a quienes deben orientar los beneficios del esquema de desempleo parcial de la nación, agregando que el gasto público debería ir primero a quienes más lo necesitan. Adicionalmente, el representante de la administración de Emmanuel Macron reiteró la importancia de un impuesto europeo sobre las empresas digitales. Sobre ello, expresó que la crisis del coronavirus hizo que tales gravámenes sean más pertinentes que nunca. Luis Indicadores, ¿cómo cerraron los mercados hoy lunes? Estados Unidos cerró muy bien con leves ganancias en sus principales indicadores, especialmente el Dow Jones Standard & Poor's y también el Nasdaq compuesto. Una situación muy distinta a la que se presentó en los mercados europeos, que cerraron con cierre negativo en la jornada. Una situación similar a la ocurrida en los principales mercados de América Argentina, que también mostraron números negativos durante la presente jornada. Luis, para finalizar, ¿qué nos trae como cifra del día? Tiene que ver en este caso con los más de 700 mil sacos de 60 kilogramos de café, que fue la exportación en este caso de Honduras, uno de los mayores productores de café de Centroamérica, y que en este caso presentó una reducción cercana al 20% debido a los problemas de transporte que presentó el producto para comercializarse durante el mes de abril, según la información del Instituto Hondureño del Café, que presentó esta cifra del día. Luis Indic, entonces, con esta cifra del día, le damos fin a esta crónica económica en France 24. Quiero agradecer, como siempre, por toda la información. Y a ustedes también, gracias por seguirnos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias.